No es tan fácil, ¿no? Después de que le diste todo, una cantidad de tiempo, que no fue que perdiste tu tiempo con esa persona, sino que le diste muchos años de tu vida, ahora venga a querer cambiarte por otra persona. Pero mira lo que viene después, te vas a quedar sorprendida o sorprendido. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Bien, vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento para ustedes. Ya yo mezclé las carticas ya de una vez para ir adelantando y vamos primero que nada con la carta de la trama. Esta trama está bastante complicada para explicar, pero sí que te lo digo que estas cartas son justamente de esa persona para contigo. Pero resulta, voy a tomar todas las cartas así, vamos a empezar a verlas así. Pero resulta y pasa y acontece que aquí hay como un final, pero un final un poco desconcertante quizás. Es una persona que no se puede mover ahorita. Si tú preguntaras qué es lo que le pasa a esta persona, por qué no termina de volver en todo caso, a pesar de que estoy viendo por aquí el motivo por la cual esta persona no pudo volver o no ha podido volver o se fue. En todo caso, estoy viendo ahora que esta persona está completamente inmóvil. Tiene tantas espadas encima en su espalda que no es capaz, no es capaz de voltear para ningún lado, ni siquiera para ver que al final hay un amanecer. Esta persona sabe muy bien, entiende que está bastante, digamos, arrinconada por todas las cosas que pudieron haber pasado. Esta persona sabe, entiende y reconoce por por ley divina y por por efecto o por defecto que en verdad cometió un error, que jugó con una relación contigo y que perdió. Una persona que apostó quizás a perder y ha ganado porque perdió. Entonces votó todo por la borda, muy probablemente. ¿Por qué te lo digo? Porque mira las cartas que están saliendo. Mira lo que hay por aquí. Mira todo lo que estoy viendo por acá. Es algo que te dice esta persona que a pesar de que, a pesar, muy a pesar de que esta persona te desea con todo el alma, porque porque no ha dejado, pues esta persona no fue que perdió el deseo por ti ni muchísimo menos, sino que hubo un momento quizás en la relación en que habían algunos, algunas desaveniencias y esas desaveniencias le estaban como quien dice aguando el guarapo a esta persona y diciendo, bueno, no, mira, ya está bueno. Ya esta relación se está haciendo como muy, como muy, está como muy, digamos, estancada. En verdad yo no sé si mejor irme, no sé. Y alguien se atravesó en un momento determinado, lo tenía en su mente todo el tiempo y terminó por hacer lo que no debió haber hecho, haberse ido con alguien. ¿Ok? Esto de verdad que le ha durado o esto ya tenía un cierto tiempo que estaba en eso, quizás, y se dio cuenta que definitivamente, pues, lo mejor era irse. Pero ahora resulta que con todas estas cartas, porque esto por algo, esto es parte de esta trama, de esta lectura. Y la trama es justamente en cómo está ahorita esta persona súper re que te contra metida en tantos, en tantas dificultades. Ella misma, ella misma se metió en tanto rollo que ahora no sabe cómo salir. Entonces, sí es cierto que te desea y te piensa a cada instante. Pero yo me preguntaría, ¿y qué pasó con esta persona que, que con quien está o con quien estuvo? No lo sé si ya terminó o no. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ha pasado con eso? Que sencillamente se dejó llevar quizás por el cuerpo, se dejó llevar por algunas cosas materiales, se dejó llevar quizás por algo superficial, y resulta que ahora se está dando cuenta de todo lo que perdió a causa de esto. ¿Estamos entendiéndonos? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahora esta persona estructuradamente hablando, está inteligentemente racionalizando, ahora le está entrando, le está llegando la inteligencia que no tuvo en un momento determinado, y ahora se está dando cuenta de todo lo que ha podido perder. Una persona verdaderamente, yo diría que muy mal hablada, una persona con muchísimos defectos de hablar, no sabe respetar, una persona que te digo yo que se hace sacrificio o sacrifica a los demás, solamente por el simple hecho de estar donde tiene que estar, prácticamente y sin darse cuenta, se estaba autosaboteando, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa aquí con esta carta? Que una persona que es submotivo o es parte de todo esto, de que no te estaba valorando, no te supo valorar como tenía que valorarte, empezó quizás a faltarte respeto, tantas cosas que sucedieron, y dijo yo aquí no quiero a nadie, yo me voy, me voy a ir con alguien, pero resulta que ese alguien le dio lo que se llama en la torre, como tenía que darle, sí señor. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Como carta central aquí en esta segunda línea, que ahora se siente súper vulnerable, que tiene muchas autodudas, que de verdad no se siente muy balanceada, que digamos, como que ha perdido la confianza en sí misma y como que siente o tiene sentimientos de que se autodestruyó de una manera inconsciente o consciente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque no vio consecuencias. No vio lo que iba más allá. Se dejó llevar, se dejó llevar por un encantamiento, te lo tengo que decir. Ahora resulta que en su corazón está la parte que corresponde a que se está equilibrando esta persona y que viene definitivamente y con toda la seguridad, viene con nuevas buenas porque quiere en verdad rematerializar o replantear de nuevo la relación. A alguien que va a venir a hacerlo le va a costar mucho, eso sí, le va a costar y bastante, pero lo va a tener que terminar de hacer. Sí que te lo digo. Yo veo de tu lado como poca, digamos, a pesar, mira las cartas de copas que le salen a esta persona. Veo como poca reciprocidad, si se quiere, de tu lado. Veo como que no quisieras, en verdad, no quisieras, como digo, volver a cometer el mismo error, de volver a aceptar a sabiendas de que a lo mejor te lo pueda volver a hacer. Sí que te lo digo. Es una persona que ahora le está costando mucho convencerte. Veo acá que está regresando acá. Esta es la carta de su actuación. Está regresando porque sabe de verdad. Mira que hay un regreso y un arrepentimiento y ofertas que se que se que están ofertas que esta persona está rechazando a alguien que le pueda estar brindando amor de nuevo o alguna otra persona o esta misma persona. No lo sé con quién se fue. Probablemente no, porque aquí pasó algo con esa persona que ya como que esa relación no va, pero no quiere aceptar más nada. Se ve que aquí hay una una gran desilusión que 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 sufrió esta misma persona con alguien más y que ahora se está dando cuenta, pues, que verdaderamente no debió haberse salido del camino. ¿Comprendes? Aquí está, mira, aquí está el, el, digamos, el, el mago invertido. Y eso me está hablando y me está diciendo que sí, que esta persona soltó y ahora tiene mucha tristeza y quiere venir definitivamente con mucha frustración, por cierto, con mucha frustración, por cierto, quiere venir otra vez a luchar por la relación. Yo veo acá que esta persona quizás, no sé tú, pero siento que va a tener que sufrir, va a tener que rogar y bastante. Puede ser que a la larga tú le puedas aceptar. A ver, no veo por qué no hay, hay sensaciones en la que uno siente que que de verdad ya no le vas a aceptar. Pero en esta oportunidad yo diría que a lo mejor sí, pero le va a costar. Eso sí, le va a costar y le vas a tener que. Como que dice aumentarle la presión, como decir, cerrarle un poquito más ese chorro. Vamos a ver aquí qué nos dicen los oráculos de el amor o del desamor, pues. Y dice que hay una gran grieta en su corazón. De eso yo no tengo la menor duda, porque si es cierto, mira la primera carta que salió de esta lectura, aparte de la carta de la de la trama. Y esta persona está así como está con este 10 de espadas, porque en verdad metió las patas. Ahora hay una gran inseguridad aquí o hubo una gran inseguridad en esta relación. Una persona que ni sabía si esta persona le estaba queriendo o no y que en el fondo tenemos que reconocer o lo reconoce que tú realmente le querías como a nadie. Pero entonces eligió, vamos a decir, cambió zapato por chancleta. Bueno, entonces, ¿qué te digo yo? Ok, vamos a decirlo así, le toca ahora entonces como quien dice, ahora le toca bailar con la loca. Vamos a ver ahora qué otra cosa nos quieren estar diciendo estas cartas. Vamos a ver los oráculos de esa persona para ti. Te dice, dame otra oportunidad, por favor. Te está pidiendo que le des una nueva oportunidad. Mi pregunta es, ¿le darás la oportunidad? Vamos a ver aquí qué más. Vamos a ver qué otra cosa más te dice. Aquí dice, hay una gran expresión total en su rostro. Mira, no lo vamos a dudar. De eso sí que no lo podemos dudar. Esta persona se fue con alguien, metió las patas, te cambió, cambió una cajita de chicle por una goma de mascar ya supergastada. Te cambió, digamos, sin saber lo que estaba haciendo. Creía que se había ganado el kinotachira, el loto o el supergordo. Y resulta que fue todo lo contrario. Ahora está viendo las consecuencias. Que tú le vayas a aceptar o no le vayas a aceptar, ya eso es parte de tus decisiones. Yo no me puedo meter en eso, ¿no? Ni nuestras cartas del tarot, ni los oráculos se van a meter en eso. Pero dice, hasta que lo reconoció, lo llegó a reconocer. Lo llegó a reconocer y no fue muy rápido. Porque al principio estaba en una sola lunita de miel. Donde te cuento, ahora estoy aquí con alguien nuevo y qué felicidad. Fiestas para acá, fiestas para allá. Toma, pues, aquí, mira, quiero comprar esto, aquí tienes. Pero cuando nos dimos cuenta, se estaba hundiendo. Y no se dio cuenta. Le sacaron hasta, le sacaron, pues, hasta el último, hasta los hipos se lo sacaron. Así que te podrás imaginar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ahora esta persona cayó, se dio cuenta de lo que hizo y ahora quiere venir a rectificar. ¿Le darás tú la oportunidad? Yo me pregunto, ¿le darás la oportunidad? Eso es tu decisión. Ahí te dejo yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.